Una vez conocidos cuáles son los signos de baja testosterona y cuáles son los riesgos de presentar estos niveles bajos de testosterona, tendremos que hablar sobre la TRT, una terapia de reemplazo de testosterona. En primer lugar, algo que tendremos que monitorizar serán, antes de iniciar una terapia de reemplazo de testosterona, serán ciertos valores como el dímero D, como el fibrinógeno o como la homocisteína, ya que cuando hacemos una terapia de reemplazo de testosterona con unos niveles óptimos de dímero D, de fibrinógeno y de homocisteína, la homocisteína por debajo de 10, recomendablemente, conseguimos evitar todos estos signos y síntomas que hemos comentado anteriormente y disminuimos el riesgo de la aparición de todas estas enfermedades neurodegenerativas, el riesgo de infarto, el riesgo de canzopoprostato agresivo, el riesgo de neurodegeneración, etc. Sin embargo, si estos niveles de fibrinógeno, dímero D o homocisteína se encuentran elevados antes de empezar una terapia de reemplazo de testosterona, podemos favorecer la trombosis y aumentamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Por ello, es importante que vuestro médico os realice una analítica con estos valores previo a la iniciación de una terapia de reemplazo de testosterona. Entendido este concepto, para que veáis que hacer un TRT por vuestra cuenta sin un control médico puede ser peligroso. ¿Qué es un TRT? Pues bien, una terapia de reemplazo de testosterona es la administración exógena de testosterona para llevar a unos niveles dentro del rango de la normalidad. Es decir, paciente que tiene unos niveles por debajo del rango de la normalidad, infrafisiológicos, llevarlos a la normalidad. Nunca a unos rango de valores suprafisiológicos, ya que los valores suprafisiológicos de testosterona, como he comentado anteriormente, se asocian con un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infarto, de ictus, de enfermedad neurodegenerativa, etc. Cuando hablamos de una terapia de reemplazo de testosterona, tenemos que tener en cuenta que esta se realiza con testosterona, es decir, no se realiza con derivados de la testosterona o de la DHT, como serían el Pringobolán, el Masterón, la Osandrolona, es decir, el TRT se realiza con testosterona. Muy bien, ¿qué tipos de testosterona o qué tipos de administración tenemos para realizar esta TRT? En primer lugar, tenemos que hablar de la testosterona oral, que es un decanoato de testosterona oral, con una vida media de unas 4 o 5 horas, por lo tanto, esta testosterona se tendrá que administrar unas 4 o 5 veces al día. Este tipo de TRT prácticamente no se utiliza en casi ningún país, ya que, aparte de la dificultosa administración, ya que se tiene que administrar 4 o 5 veces al día con el riesgo de que el paciente se olvide alguna toma y que es muy engorroso, aparte de esto, es que este tipo de administración se asocia con un mayor aumento del hematocrito y con una mayor toxicidad hepática. Con lo cual, esto prácticamente está en el olvido. Por otro lado, estaría la forma de administración en forma de inyectable. Cuando hablamos de los inyectables, tenemos que diferenciar diferentes ésteres, ya que el éster determina la vida media de la testosterona. La vida media quiere decir cada cuánto se tiene que administrar esta testosterona para mantener unos niveles óptimos de testosterona en este paciente que venía con unos niveles bajos de testosterona. En primer lugar, se encontraría el undecanuato de testosterona, que en Sudamérica se conoce como nebido, en España, en Europa, se comercializa como reandrón. Este se administra cada 12-14 semanas y se administra, cada vez que se administra, se administra mil miligramos, es decir, un gramo de testosterona cada 12-14 semanas. ¿Cuál es el problema que tiene la administración de este éster? Pues que en muchos pacientes lo que vemos es que a la sexta, séptima semana, los niveles de testosterona comienzan a descender. Entonces, el paciente, inicialmente, en las primeras semanas, cuando nos ponemos en contacto con él, nos comentan que ha mejorado mucho sus signos y síntomas de hipogonalismo, es decir, se encuentran mucho más eufóricos, tienen mucha más fuerza, se encuentran mucho más animados, las alteraciones de la esfera sexual se han resuelto, pero, sin embargo, a partir de esta sexta, séptima semana, se produce una caída en picado en muchos pacientes y vuelven a estar como anteriormente o incluso peor. Es decir, nos refieren que tienen como una especie de montaña rusa, es decir, inicialmente están muy bien, pero luego vuelven a estar deprimidos, se les alterará el libido, se les alterará la erección, es decir, suelen tener muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en caso de administrar esto? Pues a hacer controles analíticos al principio para ver cuáles son los niveles y ver cada cuánto hay que administrar este reandron para que los niveles del paciente se encuentren en unos niveles óptimos. También tendríamos el enantato o el cipionato, que son estrés de una vida media un pelín más corta que el undecanoato, tiene una vida media de unos 12-14 días y se administran unos 250 miligramos cada 14-21 días. Este tipo de administración es más cómoda, ya que el paciente suele tolerarlo mejor que el reandron, pero sin embargo, hay algunos pacientes que también presentan este tipo de alteraciones, igual que con el reandron, es decir, la primera semana es tan genial, pero en la segunda semana presentan una calidad de los niveles y al presentar esta calidad de los niveles, pues vuelven a presentar los síntomas de hipogonadismo que presentaban con anterioridad. Por último, se encontraría el propio nato, que tiene una vida media de unas 48 horas, entonces habría que administrar 25 miligramos cada dos días. Esta administración es mucho más engorrosa, es decir, hay que pincharse cada dos días y prácticamente no se utiliza. El problema, los inyectables tienen pros y contras. Como pro, que los inyectables rápidamente consiguen resolver estos signos y síntomas de hipogonalismo, es decir, el paciente enseguida nota esta mejoría de la sintomatología derivada de este hipogonalismo que presentaban previamente y aparte, la retención nitrogenada, es decir, el aumento de la masa muscular, es más rápida en los pacientes en los que utilizan los inyectables para hacer una TRT. Sería, por ejemplo, muy útil para aquellos pacientes con hipogonalismo que presentan sarcopenia, es decir, que presentan unos niveles bajos de masa muscular, que han tenido una caída de peso muy importante después de una cirugía, después de un encamamiento prolongado, después de una estancia hospitalaria. Pues en estos casos, los niveles, el uso de la terapia inyectable sería bastante favorable para estos pacientes. El problema que tienen los inyectables son, en primer lugar, la dificultad de mantener unos niveles estables, es decir, al principio suele costar, hay que hacer bastantes controles analíticos para establecer cuál es la dosis óptima de este paciente y cada cuánto la administramos. Una de las opciones sería, por ejemplo, en caso de dar el cipionato o el enantato, en lugar de darlo 250 miligramos cada dos semanas, sería una administración de 100 miligramos semanales, es decir, hacer una división de esta dosis para mantener unos niveles más estables. Otro de los problemas que presenta la terapia inyectable sería el aumento del hematocrito, es decir, en estos picos en los que produce el inyectable, a pesar de ser unos ésteres de vida media larga o muy larga, es ese aumento mayor del hematocrito. Y por otro lado, el tema de la aromatización, ya que muchos de estos pacientes a los cuales se les propone un TRT presentan una composición corporal con mucha más grasa a nivel periférico y dado que la testosterona aromatiza a nivel periférico, si damos una dosis muy alta, ya bien sea el reandrón o bien sea con el cipionato o el enantato, corremos el riesgo de aromatización. ¿Y qué problema hay con la aromatización? En primer lugar, lee el desarrollo de ginecomastia, en segundo lugar, la retención hídrica asociada al aumento del estradiol que en pacientes de edad avanzada puede suponer un problema por el riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular y por otro lado, el tema de la próstata, ya que unos niveles más altos de estradiol se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de carcinoa de próstata, de cáncer de próstata. Entonces, evidentemente, en estos pacientes que presenten unos niveles de grasa periférica muy elevado, quizás el inyectable no sería la mejor opción. Y luego, por último, están las presentaciones a nivel de la piel, que serían o bien los parches o bien el implante transhérmico o con lo que solemos trabajar nosotros, que es con el gel. El gel, tenemos dos tipos de gel. Por un lado, el gel hidroalcohólico, el testo gel, que es muy comúnmente conocido aquí y utilizado en España. El problema que tiene el testo gel es que de base hidroalcohólica la absorción es muy errática, nos cuesta bastante establecer cuáles son las dosis óptimas para el paciente, para conseguir una correcta terapia reemplazada de testosterona, para poder paliar estos síntomas y signos del hipogonadismo, por esta absorción errática que tiene el gel. La dosis generalmente suele ser de 50 miligramos al día. Y por otro lado, tendríamos el gel liposomado con testosterona en suspensión. La absorción del gel de testosterona liposomada es mucho mayor que la del gel hidroalcohólico. Mantiene unos niveles muy estables. Es uno de los beneficios que tiene el gel. Con lo cual, en comparación con el inyectable, este gel en forma de liposomado, lo que nos permite es evitar estos problemas de aumento del hematocrito y de aromatización que presenta la terapia de reemplazo de testosterona con los inyectables. El gel de testosterona de liposomado, que es testosterona en suspensión, tiene una duración aproximada de 9-12 horas, con lo cual se asemeja más a la producción fisiológica de nuestro organismo. Por lo tanto, para aquellos pacientes que, aparte de realizar una terapia reemplazada de testosterona, queremos conservar una espermatogénesis correcta, quizás la forma del gel sería la más adecuada. Ya que, en caso de utilización del reandrón, que sería un gramo de testosterona cada 12-14 semanas, o en la forma de cipionato o en antato, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que va a haber una inhibición del F, con lo cual, la LH y la SSH van a caer a cero y nuestra producción espermática se va a ver mermar. Bueno, muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Recordaros que os suscribáis aquellos que no estéis suscritos al canal y que me dejéis en comentarios dudas, preguntas, que se os responderán acerca de este tema, así como propuestas sobre temas para próximos vídeos, ya que la idea es hacer una saga de vídeos sobre medicina en general, que no tengan que ver únicamente con el culturismo, ya que para eso ya tenemos el programa de Concienciados, sino para abarcar un público más genérico. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!